Había una vez una hermosa sirenita llamada Marina, vivía en el fondo del mar y nadaba feliz junto a sus amigas las estrellas de mar y los caballitos de mar. Pero un día, un malvado hechicero vertió un embrujo al mar y Marina se transformó en un ser malvado y demoníaco. Sus amigas se asustaron al ver el cambio en su amiga y no sabían qué hacer para ayudarla. Marina, ahora convertida en un ser oscuro, se escondía entre las sombras del mar y atacaba a otros seres marinos sin razón alguna. Desesperadas por la situación, las amigas de Marina consultaron con los sabios del mar y les dijeron que la única manera de romper el embrujo era con una varita mágica muy poderosa. ¿Pero dónde podrían encontrar una varita así? Entonces, una de las amigas de Marina recordó que había oído hablar de una guerrera mágica llamada Selormun que tenía una varita capaz de curar cualquier maleficio. Así que decidieron buscarla. Luego de un arduo y peligroso viaje, las amigas de Marina lograron encontrar a Selormun y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces Selormun les ofreció su ayuda y después de luchar contra los seres oscuros del mar, logró encontrar a Marina. Con su varita mágica, Selormun logró romper el embrujo que había convertido a Marina en un ser malvado y demoníaco. Pero lo que no esperaban era que la sirenita no volviera a ser de la misma raza de la que provenía. Ahora Marina era un ser marino único y especial, con habilidades y poderes que nunca antes habían visto. A pesar de que al principio se sintió triste por su transformación, ahora estaba emocionada por las nuevas oportunidades que tenía por delante y agradecida porque sus amigas nunca la abandonaron en momentos difíciles. Desde ese día, Marina se convirtió en la protectora de las profundidades del mar y velaba por la seguridad y bienestar de todos los seres marinos.